Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Axel y estamos otro día más con Tomb Raider Chronicles. Bueno, en el capítulo anterior nos encerraron... Otra vez el micrófono, creo que me está dando problema. Que ya lo oí en Pokémon Colosseum. Bueno, como os iba diciendo, nos encerraron aquí, no tenemos armas, nos las han quitado. Y a ver qué podemos hacer. Nada por aquí, nada por allá. A ver, esto está suelto. Toma, está cuadrada la Lara, madre mía. Una palanca, perfecto. Bien, vale, aquí podemos abrir esto. E iremos a los conductos de ventilación del submarino. Perfecto. Vale, vámonos. Qué claustrofóbico, por favor. Y mira que yo no soy claustrofóbico, pero... No me da un chungo, pero me pongo muy nervioso. Así que, no sé, yo subo en un ascenso. Yo me monto en un ascenso tan tranquilo, pero... Pero como se pare y tal... Me da algo, vale. A ver, ¿qué hay abajo? Abajo hay algo. Seguramente un secreto, así que paso. Si hay que volver, pues se vuelve. Aquí no hay nada. Y por ahí hay una escalera, que vamos a ir por ahí. ¡Aupa! Vamos allá. Los conductos están siendo... Bueno, acabamos de empezar en verdad, pero... Llevamos dos minutos. Pero quiero recordar que eran... Un poco cansino por el hecho de agacharse y tal. ¡Uy, electricidad! No me gusta guardar. No me gusta la electricidad. Vamos a guardar en la primera ranura. ¡Madre mía! Este nivel ya no sé cuánto va a durar, la verdad. Este nivel no sé cuánto va a durar. Porque prácticamente casi no me acuerdo de nada. Así que no puedo decir un tiempo exacto... Porque puede que dé un par de vueltas tontas. ¿Hay algo? A ver. Voy a venir por aquí. Que aquí hay algo. Ajá. Vale. Aquí hay un cajón. Vamos a ver. Mis pistolas, porfa, plis. Vale. Una... Como una... Un enchufe. Una pila o algo así raro. Aquí a ver qué hay. Aquí no hay nada. Y a ver aquí qué hay. Mira, un teléfono. Un botiquín. Perfecto. Ya tengo seis botiquines. Vamos allá. Vamos a seguir. Ojalá la palanca... Me la pudiera equipar para meter palos, pero... La la está cuadrada para arrancar una barra de hierro de... De la pared, pero no es capaz de golpear con ella. Uy, tío, el cable. Madre mía. Hacia arriba. Seguimos hacia arriba. No son muy largos. Lo único que pasa es que... Es un poco mierda. Porque es... Venga... Paso el boquete... Subo... Me arrastro... Uh. Vale, ya. Parece que hemos llegado al submarino donde está la lanza del destino. Ah, mira, no sabe lo que están buscando. Lo sabe el tío, este puerco. No es demasiado para que su limitada inteligencia... Tal vez sea demasiado para mí, pero quizás no para el espía que hemos encontrado ahora. Uh. ¿Están hablando de mí? No es él, es ella. Estamos obligados a cazar con lobos, pero no mataremos indiscriminadamente como ellos. Estúpido. Me encargaré de ella cuando vuelva. Sitúe el submarino en posición. Rápido, camarada. Mira, no sé ni por qué os esforzáis. Voy a llegar yo antes a la lanza. Ni os molestéis. Quedaros ahí quietecitos mientras yo hago mi trabajo, ¿vale? Venga. Venga, y ahora toca bajar. Uh. Ay. Toca bajar otra vez. ¿Por aquí he venido o...? No, vale. Y no, es que siempre me pasa lo mismo en los juegos. Yo por aquí he venido, hostia, joder. Qué torpe soy. Soy gilipollas, lo sé. ¿Y esto ya nos lleva a un cuarto? Perfecto. Perfecto. A la cocina parece, porque he visto ahí un par de fogones. Vale. Vale. Ahora no hay que hacer ruido. Joder, no me ponga la música de tensión, capullo. A ver. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Ya. Y utilizamos la palanca para cargarnos al tío. Toma. Ala, pobre cocinero. Y cogemos la llave. ¿Llave de qué? Llave de bronce, seguramente, ¿no? Llave de bronce. Para abrir esta puerta. La primera vez que jugué tardé horas recorriendo los túneles de ventilación porque no sabía que había que matar al cocinero. Horas y horas y horas y horas. A ver, ¿esto qué es? Otra llave que será para abrir la puerta de al lado. A ver qué hay aquí. ¿El águila del desierto, por favor, me la podéis dar? No. No os va a caer esa breva. Y... ¡Ay! ¡My pistolas! Me las equipo. Bueno, antes de abrir la puerta vamos a guardar. Vamos a guardar otra vez porque... No me fío. ¿Guardado? Ok. Perfecto. Llave plateada. Y la llave dorada. Seguramente. El comedor. Yo empiezo aquí a disparar. Llave... ¡Uy! ¡Dos! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hala! Hay otro por ahí que me sale del cuarto de baño. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Perfecto. ¿Alguien me deja algo? Si el tío este va a la escopeta, que no tengo la escopeta, no sé por qué me la da. Me da la munición. Y aquí, nada, estos son los cuartos de baño, nada. Y a ver... Por aquí. A ver, por aquí necesitamos una tarjeta. Y por aquí, vale. ¡Uy! He escuchado a alguien desenfundando un arma. Aquí está. ¡Uah! ¡Las dos pistolitas! ¡Qué copión! ¿Me dejas algo? ¿Una tarjeta? No. No me dejas nada. Aquí nada. Y por aquí esto se puede abrir. Perfecto. Vale. ¡Wala! ¿Eso qué es? Aquí falla la luz, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Un almacén olvidado? ¿Que no viene nadie o qué? ¡Ay, coño! Vale, no, que no viene nadie. No, si hay aquí dos peas, joder, yo con una pistola más grande que mi cabeza. ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Anda, mira! ¡Guau! ¡Escopeta! Y a ver, ¿hay algo por aquí? ¡Uy, qué mal he hecho ese salto, por Dios! ¡Ahí! 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 A ver... ¡Oli... Mira, aquí hay algo. Una... Una botella. Eso es una botella, ¿no? Y aquí, creo que habéis visto algo también. Un botiquín grande. Perfecto. Y allí enfrente parece que no hay nada. Pero vamos a ver, de todas maneras. No, no hay nada. Vale, pues parece que teníamos que venir por aquí. Porque hemos cogido una cosa que no es común cogerla. Que es como una botellita morada. Que no sé lo que es. ¡Ehhh! Lo siento, Lara. Me he flipado. Lo siento. De verdad. A ver... ¡Eh! Vale, me creía que el váter era un tío. Que joder, el pedazo de váter. Y mira la tele. Vale, esto se puede abrir. Así que vamos allá. Nada más abrir voy a sacar las pistolas. Porque es que aquí me vienen tíos por todos lados. Con pedazos de pistola. ¡Ay, coño! ¡Joder! Me ha asustado la música. ¿Alguien más? Su puñetera madre. ¡Qué susto! A ver, Maritrini. ¡Ay! ¡Ah! A ver. Aquí no hay nada. Se puede... Mira, sí. Una reja de ventilación. Vamos a ver si podemos abrirla. Aquí tampoco hay nada. Perfecto. Me encanta que no haya nada. Y a ver por aquí. Que haya algo, joder. Porfa. Anda ya, Lara. Eso que no has buscado bien, tía. A ver. Aquí esto se podía... Sí, sí. Bueno, pues volvemos a los conductos de ventilación. ¡Qué guay! Pero esta vez con pistolas. Ya vamos armados. Creo que es el nivel... Más corto. Yo a este tipo de niveles les llamo la cárcel. Porque empezamos sin pistola. Y creo que es... El Tomb Raider en el que más rápido conseguimos las pistolas, creo. El Tomb Raider... Que más cuesta de conseguir las pistolas... Yo creo que es el 3. El 3 para mí es el Tomb Raider más difícil de la vida. O sea... No me lo he llegado a pasar en la vida. ¡Joder! ¡Puta, puta, 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 puta! Hijo puta, que me ha asustado. Otra tarjeta necesitamos ahí detrás, que he visto. ¿Tú tienes algo? No. Y para eso me das el susto, cabrito. Madre mía. A ver. ¿Qué hay aquí? Otra como pila. O enchufe, no sé lo que es. Luego lo miramos. A ver. No hay nada. Y a ver por aquí. Que haya algo, porfi. Porfi, please. Joder, tío. Bueno, pues no tenemos tarjeta. Y... Por ahí hemos venido. Así que queda esto. ¡Hala! Lo siento, Lara. Creía que te ibas a agarrar. Yo llevo siempre las pistolas, tío. Que me salen, tío. De todos lados ya, ¿ves? Míralo. Que sí, sí. Venga. Vale. Munición. Ahí detrás tenemos una puerta que podemos abrir. Y aquí que tenemos... Más cuartos. Más dormitorios. Que aquí... Hay algo. Un botiquín. ¿Ya está? Eso es todo. Parece que sí. Bueno, pues vámonos. A la puerta que se podía abrir. Que es lo único que nos queda por explorar. En el submarino. Por ahora, luego se hará más grande. ¡Míralo! ¡Hala! Para tu casa. Aquí no... Este tampoco tiene tarjeta. No. Pues... Vámonos por aquí. Bueno, y llegamos a los cuartos. Donde están los trajes de buzo. En estos cuatro cuartos están los trajes de buzo. ¡Uy! Aquí no hay. Y eso están... Yo voy disparando, tío. Yo qué quiere que te diga. Si aquí me sale música de enemigos, será por algo. ¡Ah! Ahí he escuchado yo algo. ¡Vete! Mira tú. Te metes en el cristal. ¿Esto qué es? ¡Hala! ¡Oh! ¡Qué tortazo te han metido ahí, Lara! ¡Madre mía! Vale. Esa es la que tenemos que abrir para el traje y a ver aquí qué hay. No estoy encontrando ningún secreto, ¿eh? Pero bueno, da igual. ¡Joder! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! Es que tu puta madre en bicicleta. Muchachos rusos. Que me ha asustado, tío. ¡Hala, va a tu casa! Vale. Mira, aquí... Ahí tenemos que meter la botella. Y las dos pilas que hemos encontrado. Perfecto. Vale. Y aquí está el traje de buzo que tenemos que usar. Vale. Aquí. Este traje de buzo. Ahora lo que tenemos que hacer es ir al inventario y coger... A ver, esto es el adaptar consola, ¿vale? En el que tenemos que poner la escafandra que contendrá el oxígeno y la pila. Pila más y pila menos. Combinamos las pilas. Y... Y... Combino esto con la escafandra y lo uso. Y luego le pongo las pilas. Bien. Perfecto. Hemos terminado el nivel del submarino. Pero no vamos a terminar aquí. Creo que voy a seguir y voy a... Es como un mini, mini nivel. Que se hace entre el submarino y la siguiente pantalla. Que es bucear a través del mar para conseguir la lanza del destino. Creo que lo voy a hacer. En este... En este vídeo. En este capítulo y así ya... Empezar ya en el submarino. Otra vez. En el próximo capítulo. Uy, qué guapa estás Lara, madre mía. Parece un astronauta. Le cuesta hasta subir el escalón. Vale. Lo primero que voy a hacer es guardar. Porque no me acuerdo dónde estaba la lanza del destino. Lo primero que voy a hacer es guardar. Y comenzamos el siguiente mini nivel. Ufff. Que es en el mar. Lo primero que vamos a hacer es guardar. Porque no me acuerdo de nada. Y vamos a ver ya que estamos cómo se llama el nivel. Guardado, ok. A ver cómo se llama el nivel. Buceo de altura. Vale. A ver cómo era esto. Vale. Al cuadrado para avanzar. ¿Dónde estaba, tío? La lanza. A ver, por aquí. A ver, era por aquí. Es que también hay corriente, ¿sabes? Es todo mezclado. Es entre no saber y que te lleva la corriente a algún lado. Vale. Creo que era por aquí. Puede ser. Uy, ahí hay gente. Va a venir a por mí. Está viniendo ya a por mí. Ah, creo que era por aquí. Por ahí. Por el hueco ese. ¡Ah, hijo de perra! A ver si es por el hueco este. Dios, tío. Qué agobio. Yo no podría, la verdad. Es por aquí. Qué rápido te he encontrado. Vale. Vamos a guardar aquí. Porque luego hay que volver al submarino. Pero tenemos que volver rápido. Ya veréis por qué. Perfecto. Me creía que iba a tardar años en encontrarla. Pero no. Está aquí. Qué largo es esto, ¿no? Aquí está. Vamos, Lara. Cógelo y nos vamos. Ahí está la lanza. En un cofre metido y todo. Qué bonito. Perfecto. Ah. ¿Quién podría creerlo? Muy bien. Las tenemos, chicos. Las tenemos. Bien. Nos la guardamos. Y nos vamos. ¡Uh! Toma. Se nos ha roto el respiradero. Vale, pero antes de irnos. Guardado. ¡Ah! Guardado corriendo. Es que me voy a morir seguramente. Intentaré no morir, pero... No os prometo nada. Vamos a ver. Guardado. Vamos. Vamos. Concentración. Vamos, vamos, vamos. Joder, tío. Salimos. Y ahora... Ah, aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Y ahora era por allí. Era por allí, era por allí, era por allí. Ahí está el submarino. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, tío. Si nos acaba el oxígeno. Me cago en todo. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Uf! Lo terminamos. Bien. ¿Qué es eso? ¡Hala! Se ha escuchado algo raro, ¿verdad? Bueno, ni idea. Ya no lo escucho. Así que no pasa nada. Lo conseguimos. Tenemos la lanza. ¡Toma! Vamos a recuperar la lanza. Perfecto. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Claro, claro! No es lo único por lo que busco este artefacto. Este artefacto posee un poder incalculable. Un poder del que nunca se aprovecharán los tiempos como tú. Si lo quieres, es posible que lo consigas. Pero te arrepentirás. Puede que el mundo se arrepienta. Dámelo y puede que te perdone la vida. La responsabilidad es tuya. Te vas a cagar. Llévatla a la sala de torpedos y lanzadla al océano. ¡Hala! ¡Hijo de puta! Sede. Sede. Escúchame. No sabes a qué le estás enfrentando. ¡Hala! ¡Toma, toma, toma! ¡Por cabrón! Ahí lo llevas, el poder de la lanza ¡Hala! Toma, toma, toma Bueno, nos estamos hundiendo Bueno Vamos a guardar y vamos a ver como se llama el nivel ¿Qué vamos a hacer en el capítulo siguiente? A ver El hundimiento del submarino Bueno chicos, espero que os haya gustado Comentad, dadle a like y suscribiros Y seguidme en Twitter Que como siempre digo, dejo en la cajita de descripción Un saludo ¡Chao!